La mochila representa el útero femenino. Allí donde llevamos vida es igual en la forma de una mochila y precisamente en una mochila uno lleva lo necesario para preservar la vida. El legado que nos dejó la madre Atinaboa fue la creadora de todo, de todos los tejidos que hoy día tenemos y que debemos conservar en el tiempo. El proceso de la mochila de fique comienza cuando el hombre saca las fibras de la hoja del fique. En la mochila de algodón el proceso comienza desde que comienzas a recolectar los algodones. La mochila de lana el proceso empieza desde que la persona esquila una oveja. después que la lana, el fique o el algodón ya están hilados, entorchados, devanados tenemos ya la mochila imaginaria. Antes de empezar una mochila uno ya tiene una mochila imaginaria es ya donde te han figurado los colores, los dibujos entonces ya comienzas a tejer la mochila. La mochila tiene varios momentos que es el comienzo que es muy importante después el tamaño del fondo si va a ser pequeña si va a ser grande ese es un segundo momento el tercero es cuando ya dices hasta aquí va a crecer mi mochila ya va a empezar a subir estas son las primeras listas les pone la lista o la figura luego qué dibujo quiero para el centro para el cuerpo de la mochila luego se repiten las listas finales como el quinto momento el seis es el acabado siete la gaza y ocho el pegue de la gaza con la mochila continuar con artesanía no es todo es vestirse es continuar con el legado que nos dejó nuestra madre la mochila Gracias por ver el video.